y hablamos de un tiroteo en un club nocturno de Homestead, dejó un muerto y un herido. Victoria Joseph se encuentra en el lugar del incidente y nos amplía. Victoria, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Una pelea que inició en el interior del bar continuó en el estacionamiento, lugar en el que se desató un intercambio de disparos. Él era una persona que siempre estaba ahí para todo el mundo, siempre estaba ahí para todo el mundo. Amigos de la víctima fatal de la balacera identificaron al joven como Justin García, de 19 años. La policía de Homestead respondió al incidente que fue reportado a las 2 de la madrugada en el bar El Diamante, ubicado en la calle 8 y la avenida 12 de Homestead. Hasta ese momento se trataba de dos hombres que habían resultado heridos y fueron aerotransportados al hospital Jackson South en condición crítica. Seis horas después, García falleció. Él recibió tres disparos, uno en el cuello, otro entre el cuello y el pecho y otro en el pecho. Yo rezaba para que todo saliera bien. Cuando hablé con su mamá, él estaba estable, pero lamentablemente no resistió. Rastros de sangre y algunas prendas de vestir quedaron en el lugar del incidente. Las autoridades interrogaron durante varias horas a algunos testigos, mientras vecinos del área nos contaron que no es la primera vez que ocurre un hecho de ese tipo en el bar Diamante. Y dicen que ahí hubo un muerto hace años, yo no sé decirlo, si lo hubo o no lo hubo, no sé. Me dice la gente, de los que viven más viejos que yo aquí, que hubo un problema, ahí había agarrado, dicen que hay polémica ahí en la discoteca, yo no veo. De donde está el alcohol ya el problema viene después tarde o temprano, porque ya las personas pierden su raciocinio y si portan armas ya van a las armas y ahí es donde viene la desgracia. El Diamante es un concurrido bar que abre de jueves a domingo. Hay quienes dicen que a excepción de ese local, la zona es realmente tranquila. Aquí es tranquilo todo, aquí no hay robos, aquí no hay partidas de talos, aquí no hay nada. Yo llevo años aquí y es la primera vez que veo esto. La policía del condado Miami-Dade ahora está a cargo de la investigación. Hasta este momento no se han realizado ningún tipo de arrestos. Para América Noticias, les informó Victoria Yosef. La policía del condado Miami-Dade ahora está a cargo de la investigación. La policía del condado Miami-Dade ahora está a cargo de la investigación. La policía del condado Miami-Dade ahora está a cargo de la investigación.